Y nos llegamos hasta Vita Estética, este tradicional centro dedicado a la mujer río Cuartensi también, por supuesto, en la zona, con Coti y con Ceci. ¿Cómo están, chicas? Hola, Marisa. ¿Cómo te va, Maris? Muy bien. Contenta, por supuesto, de que estén en nuestro programa en un ciclo que comenzamos, en donde Vita Estética va a tener una participación muy activa y, por supuesto, como es de esperar, vamos a empezar explicando qué es Vita Estética. Sí, bueno, le queremos contar todos los servicios que ofrecemos. Desde los tratamientos corporales que necesita la mujer actual, como tratamientos reductores, anticelulíticos, reafirmantes. Después, tratamientos faciales, limpiezas profundas, tratamientos anti-age, hidrataciones. Bueno, después seguimos con todos los demás servicios que pueden encontrar aquí. Por supuesto, porque Vita Estética tiene una amplitud de servicios teniendo en cuenta también las necesidades de las clientas y de la temporada, ¿no? Porque también es como que se van sumando de acuerdo a los pedidos, ¿no? Los servicios que Vita Estética tiene. Sí, por supuesto que los tratamientos son personalizados, ¿sí? En el cual, bueno, vamos evaluando ante una consulta. Bueno, cada mujer, de acuerdo a eso, vamos a realizar el tratamiento, ¿sí? Además también de los servicios que, bueno, que son los tratamientos que decía Jessy, tenemos también el servicio de belleza de manos, belleza de pies, podología, las plataformas. Tenemos también depilación en el sistema español. También tenemos la depilación definitiva, que lo realiza una profesional. Bueno, creo que tratamos de abarcar todas las necesidades en cuanto a lo que una mujer necesita. Y bueno, y el bienestar también, el mimo que siempre hace falta. Y si bien la mujer de Río Cuarto y de la zona es muy glamorosa, ustedes, un detalle que tienen en cuenta, que tal vez por ahí uno que está todo el día en el lugar no se da cuenta, pero yo tengo mi domicilio enfrente de ustedes y paso por acá y digo, qué bueno que un centro de estética tenga la seguridad que ustedes tienen en cuanto al ingreso, me refiero. Que para quienes venimos a este tipo de centros, el tema de la intimidad, el cuidado de nuestra seguridad es muy importante. Sí, bueno, con respecto a eso, nosotros sabemos que hay que tener mucho cuidado en cuanto a la privacidad, a la atención que es personalizada, como decía Coti recién. Eso es lo que, bueno, lo que a nosotras nos ha dejado tranquilas en todo este tiempo que venimos trabajando. Y bueno, y es lo que también nos hace mantener a todas las clientas que desde hace años nos acompañan. Esa satisfacción de que no se van a otro lado y que sí, ni que todo el año hacen tratamientos. Y bueno, y se arriesgan a apostar con las cosas nuevas que por ahí vamos trayendo. Bueno, es una cuestión de que creamos vínculos y bueno, y eso está bueno. Por supuesto, porque una vez cuando dice privacidad, cuidado de la seguridad, además de, por supuesto, las demás patas de esto que tiene que ver con las cremas que se utilizan, con la aparatología que se utiliza y obviamente con profesionales dedicados a la estética que conocen a fondo para que el resultado final no solamente se realice en el tiempo que se tiene que realizar, sino que además se den las garantías necesarias para que todo eso esté acorde en el tiempo establecido. Realmente, felicitaciones. ¿Dónde está ubicada Vita Estética? Bueno, en 25 de mayo, 227. Tenemos, bueno, nuestro teléfono fijo, es 47 029 67. Y si no, por Face, en donde también podemos realizar alguna consulta. Siempre nosotros pedimos que por favor se acerquen sin compromiso. Pero bueno, es lo ideal para poder ofrecer bien el servicio. Bien personalizado, más que nada. Que van a ser bien atendidas y van a poder hablar con total sinceridad de sus necesidades. Porque a veces por teléfono esas cosas no se pueden hablar. Bueno, chicas, muchísimas gracias por formar parte de nuestro programa. Gracias por incorporarse. Y bueno, nos estamos viendo, si Dios quiere, en una próxima oportunidad. Bueno, muchas gracias a vos. Gracias.